qué pasa mi gente chicos bienvenido a un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo cómo obtener la skin este que van a ver en pantalla ahora mismo la vamos a obtener totalmente gratis lo único el único problema que seguramente mucha gente lo que hizo fue abrir estos regalos pues la única manera de obtenerlo es completar todos los regalos de la izquierda en plan abrirlos todos todos estos a mí me queda este y esa mañana podría abrir yo el verde si puedo me hago una cuenta ahora y les pondría un clip ahora de cómo sería la apertura del regalo cuando ya abramos todo y me dieron agítala está bien pues entonces lo que tenemos que hacer es eso chicos intentar abrir todos estos o si no el último día ya cuando consiguen abrir todo abrirían este regalo y sería la fin de la duda y eso sería todo entonces mañana mañana hago yo directo y abrimos este regalo mañana que ya podría porque ya tengo yo todos abiertos son 2 4 6 8 10 entonces si tú hubieras abierto todo esto regal sin abrirlos del lado derecho lo podías haber abierto y la skin yo tengo que esperar un día más entonces nada es un vídeo rápido y qué les digo que que se suscriban dejen like y que más y que en el próximo vídeo voy a ver si puedo poner un código de la skin esto más 500 pavos para el primero que lo coja o sea estés en atento no voy a decir cuándo para que no para que no haya preferencia esto más y eso chicos nada nos vemos un saludo y